Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos que dar una trágica noticia. Ha muerto en Marroca, trail runner, ultrafondista, 47 años, un referente en el trail running a nivel español, internacional. ¿Qué os puedo decir esta mujer? Dos veces podio en el UTMB, el podium en la Maratón de Sable, se ha ganado bastantes carreras de ultrafondo en Estados Unidos, en fin. Ha fallecido hoy a los 47 años de edad, víctima de un cáncer que padecía, en unos meses se la ha llevado, la verdad que estamos tristes. Nos hemos levantado con esta noticia y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hoy queríamos brindar este homenaje para ella. Una auténtica máquina catalana de Barcelona. Era bombero. Estaba en el equipo de rescate de la Generalitat de Cataluña. Impresionante, una mujer, una fortaleza increíble. Y nada, ¿qué os quiere que os diga? Pues nada, esto es lo de siempre, la historia de siempre. Una persona físicamente un portento. Y nada, llega la maldita enfermedad y no perdona, no perdona. Da igual que esté físicamente bien, que esté físicamente... No perdona, la enfermedad no perdona. Y en dos, tres, cuatro meses te lleva una gran pérdida para el deporte español, deporte internacional. Y este es nuestro homenaje de este humilde canal para Emma Roca. Descanse en paz. Hace unos meses la entrevistaron en el canal de YouTube de Pablo Castillo. Aquí abajo voy a dejar el link por si queréis identificar entrevistas y conocerla más a ella en profundidad como era, sus proyectos, su grande afición a parte del trail running. Y nada, la verdad que estamos tristes. La vida continúa. Es lo que hay. Ya sabemos que estamos de paso en cualquier momento, por eso siempre lo digo, de verdad. Disfrutar de cada minuto, cada segundo que podáis, si os gusta la montaña, escaparos a ella, con familia, con amigos, porque cuando menos te lo esperes, te golpea una enfermedad. Y nos vamos de este mundo. O sea que esta noticia trágica de hoy ha fallecido en Marroca, descansa en paz, te recordaremos como una gran deportista que eres y que eras. Y nada, gracias a todos amigos y un saludo para su familia, para todos los deportes en general. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.